¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Esperamos un ratito a ver quién más se conecta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Como decíamos, hoy sería la idea de empezar la exposición de los trabajos finales. Así que, bueno, esperamos un ratito más, así a ver si se conectan algunos compañeros más. Yo tengo... Creo que yo entro. Yo entro del celular por el audio y para compartir la pantalla entro con otro nombre, con el mismo nombre, digamos. Bueno, 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 está bien, está bien, no hay problema. Bien, bien. Bueno, esperamos un ratito los compañeros. Yo tengo algunos trabajos que ya me enviaron, algunas personas que me enviaron. Así que, buenísimo, los que ya... Por ejemplo, el de Mónica, tengo uno que envió de Mónica. Sí, el trabajo que ya le enviaron. Tengo el trabajo de Martínez Rubén. De Mónica, también está el trabajo. Sí, entonces, está bueno. Está bueno que puedan compartir su trabajo y puedan explicarnos y también puedan explicarnos por ahí las dificultades que tuvieron. Algunos trabajos que se ven, digamos ya, se ven que venían trabajando con información geográfica, así que está buenísimo también. Así que, me alegro por los trabajos que yo vi, están bastante bien interesantes. Entonces, tal vez, ahora que lo expongan, bueno, seguramente cada uno podrá exponerlo, podrá explicarnos y ver también qué dificultades estuvo, o si les pareció sencillo la utilización de la interfaz del QGIS también para poder diseñar sus propios mapas. Así que, buenísimo, de los que están, si quieren comenzar, vamos así, el que expone, si deseas, se queda la exposición de los demás compañeros, o bien, bueno, directamente puedes salir del salón y tal vez tenga otras actividades. Así que, ¿qué les parece? Les propongo eso, digamos, aquel que, de los que están presentes, Mónica, Ángel, Denise, Luis, si quieren exponer, ahí está bien. Sí, Luis, por favor, no hay problema. Adelante, Luis, si querés exponer, adelante, y así nos vas explicando. No sé si la Fundación le puede habilitar, por favor, a... ¿Se escucha? Sí, ahí está, ahí escucha. ¿Me puede decir que...? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, se ve, Luis, ahí se ve la pantalla del QGIS. Perfecto. Bien, básicamente, el trabajo, digamos, ahora, consistía en un mapa, tener un mapa de texturas de suelo, ¿sí? Sí, sí. Digamos, anteriormente, lo que se hizo es un muestreo, en cada uno de esos puntos están referenciados, y son del campo experimental de la Facultad, y son del campo experimental de la Facultad. Ah, bueno. Queda en Severino, digamos, entrando por la Ruta 10, son como 5 kilómetros a partir de la Ruta 9. Claro. Antes de cruzar el río Perico, ¿sí? Sí, sí. Se lleva al campo experimental de la Facultad. Tiene varios lotes, en el primero que está al lado de la Ruta, el que se hizo el trabajo, digamos. Se tomaron más o menos 60 puntos, creo, si es que os referenciaron. Y entre otras variables, en esos puntos, sí, calculo que hay textura de suelo, que es artilloso, franco, franco artilloso, franco artillo limoso, para este caso. Dentro de otras variables, también, hay algunos fósforos, materia orgánica, pH, pero el trabajo final se presentó en la arquitectura de suelo. Eso... Buenísimo, sí, sí, buenísimo. Eso se inicia en el laboratorio, y posteriormente, en un Excel, ese Excel se exportó a CSV, 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 con la precaución de no llevar las coordenadas geográficas a los puntos, sino a coordenadas planas. Ah, buenísimo. Con esta coordenada plana, se hizo el archivo CVS, y se generó, digamos, un shape de puntos, a partir de esa tabla, que es lo que vemos ahí visualizando en el polígono. Luego, lo que se hizo es... Se etiquetó, obviamente se etiquetó, en función a lo que se quería mostrar, y se solicitó al software que genere una categoría que funcione a esas cuatro clases texturales, que es lo que hizo, digamos, en el QGIS. Claro, se los etiquetó ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo tiene, no? ¿Qué tipo de suelo tiene? Sí, ¿qué tipo de suelo se une? Exactamente. Hice categorización según el tipo de suelo, según el color, digamos, en etiquetas, solamente usando esa variable de clase de suelo. Claro. Había otras variables, pero la que me interesa en la presentación es esa. Claro, perfecto. No, no, está bien, está bien. Sí, la idea es que pudiese mostrar... Y se usó, bueno, como base de datos, digamos, los datos mostrados, y también de, al tener, digamos, la limitante de la escala, si bien se utilizaron capas del IGN, que ahí figura la ruta 10, de la ruta provincial, ese es un gel del bajado del Instituto Teatrático Nacional, por cuestiones caras, digamos, no se pudo poner este río, por ejemplo, rutas nacionales, arroyos, porque, por cuestiones caras, en este caso, creo que es uno en 2000 para impresiones, no en hoja 4. Claro, sí, sí, lo había visto. A ver, digamos, sí. Claro, después de esa base, tanto de la tabla, como la observación del IGN, lo que se hizo es generar una presentación a modo mapa, por las premisas que tenían, título, norte, escala, logo, leyenda, y acá no sé por qué no me está apareciendo el mapa, digamos, de ubicación. Sí, en el PDF que yo lo tengo, al que vos me enviaste al aula, al que subió al aula, sí está, hay un mapa de ubicación ahí. Bien, capaz que por no me está bloqueado, abajo una barra de escala gráfica, y abajo a la izquierda, la fuente, el Instituto de la Ciudad Nacional, la cátedra de topografía, el cátedra de la geología, para analizar, obtener los datos, estos que hemos referenciado, el PSG, digamos, al cual hemos trabajado, y bueno, el autor. Claro, bien Luis, buenísimo, perfecto, están todos los ítems que, incluso le agregaste las bandas laterales, digamos, de ubicación geográfica. Claro, sí, porque como era de pequeña superficie, digamos, en el ensayo, creo que son 7 hectáreas, se perdían otras referencias, que únicamente figura la ruta 10, pero necesitaba otras referencias como para ubicar, digamos, y no hacer uso del Googling, otra referencia como para ubicar la partera. Sí, no, está bueno, está bueno, buenísimo, bien, se ve que ya, Luis, trabajabas bastante ya con la información geográfica, digamos, la parte, lo venías trabajando, ¿trabajabas con este software o con otro? Con este, preferentemente, con este, y bueno, me facilito que es para un trabajo, digamos, eso de los análisis de la nes de suelo, ya tenía la base de datos, digamos, y lo que debía generar, digamos, toda la, 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 la presentación en el listo. Claro, buenísimo, Luis, bueno, me alegro que, digamos, me parece que usted ya trabajaba, digamos, con, ya venías trabajando con la información geográfica. Sí, sí, estamos trabajando bien en esto. Claro, buenísimo, buenísimo, bueno, gracias por, por mostrarnos realmente, está buenísimo el trabajo, yo lo estaba viendo en el PDF y realmente está espectacular. O sea, digamos, por lo menos en lo cuanto a la, a todos los puntos que nosotros pedimos, está, viste, está todo, y, 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 por mí, digamos, no, no hay nada que agregarle, está perfecto, viste, quizás, por ahí, quizás, como vos decías, por ahí, algunas referencias, tal vez ponerle la ruta en un color negro y agregarle un, un etiqueta de una imagen, por ejemplo, el ruta número, eh, 10. Se puede poner también, así como ponemos la flecha norte, ponerle una etiqueta por ahí de ubicación, y tal vez quizás por ahí, dentro de la parcela, la, la ubicación de, eh, hay dentro de ese, de, de ese predio hay algo... Hay una estrella del lado izquierdo, quizás tú también puede haberla... Claro, claro. De la estrella de la, de la, de la, de la facultad de... Claro, pero debe también, debe estar la estación, ¿no? Digamos, o algún, algún predio debe tener. Hay instalaciones, hay galpones, eh, hay otra, otro lote, yendo hacia, hacia el norte hay otros lotes, hay galpones que también puede haberse introducido, ¿verdad? Claro, sí, como, 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 para una referencia, digamos, para darle referencia, nada más, pero, pero está buenísimo, digamos, porque tiene, con, con el cuadro de referencia que tiene a los costados, eh, el plano de ubicación ahí, con las, los, los, los minutos, está perfecto, así que, se entiende perfecto. Bueno. Bueno, Luis, muchas gracias, espero que, bueno, el curso también te haya ayudado, te haya dado otras herramientas de las que ya venías manejando. Claro, sí, 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 digamos, uno, a, a, saca siempre, siempre, siempre aprovecha, digamos, la, todo lo que sea capacitación, uno, saca y aprende siempre. Bueno, muchas gracias, Luis, es perfecto el trabajo, gracias, realmente se cumple con todo lo, lo que veníamos, eh, hablando, o mostrando en lo poquito que pudimos a, a avanzar nosotros, pero perfecto, está buenísimo. Bueno, y atento, se instalan una segunda etapa, atento ahí para, para participar o no. Bueno, buenísimo, sí, seguramente ya de la fundación nos estarán, este, avisando, eh, si ya avanzamos en, en otras cosas, un poco más, eh, digamos, al respecto a la, a la teledetección, y, o, al trabajo, quizás, con, con Python, un lenguaje, en la búsqueda de información, eh, veremos ya, como, qué nos, qué nos propone la fundación, a ver si se puede. Así que, seguramente, bueno, eh, nos avisaremos. Estamos, estamos, igual estamos en contacto con el grupo, por ahora. Quedamos con esto, sí, quedamos con esto, y me quedo un rato más mirando. Buenísimo, bien, bueno, gracias, Luis. Gracias, Luis. Bien, bien. Algunos de los, de los presentes, si alguno más quiere exponer, adelante, ya vimos el trabajo de, de Luis, espectacular. Dejo de compartir acá, a ver. Bueno, sí, por favor, así, así alguien más quiere compartir. Ahí está, gracias, Luis. No sé si Denise o Mónica quieren compartir, Gladys, que también creo que vi el trabajo que habían entregado, a ver, o sea, en el chat, ¿alguien más quiere compartir? Ah, Mónica, voy a solucionar un problema ya que no escucha. Bueno, buenísimo, esperamos. Cuando tenga... Bueno, si quieren, por ejemplo. Adelante, Denise, por favor, sí, 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 adelante. Sí, conmigo. Me dice que no puedo, no me autorizan para compartir. A ver, bueno, ahí está, la Fundación seguramente no nos va a autorizar. El usuario es, eh, Denise, eh, Che, Churre. Eh, no, Denise, eh, de ahí voy a compartir. El otro es el audio, no, no. Ah, bien, de, eh, ah, del usuario es Denise. Ah, bien, el usuario es Denise, eh, ella es la que va a compartir. Denise, eh. Ahí está, ya puedo. Bueno, buenísimo, adelante, Denise. Ahí está, gracias, Fundación, gracias por toda la asistencia. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, 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 la vemos, perfecto. Las zonas. Bueno, yo les muestro el trabajo final, cargado en PDF, este es lo que presenté. Eh, bueno, yo saqué la información de una tesis, que es distribución y abundancia de Aedes aegypti, del mosquito del dengue, en la provincia de Salta, asociado con los factores ambientales. Ajá. Bueno, primero que nada, este, lo que hice fue mostrar las ecoregiones de Salta, con colores, bueno, utilizando las herramientas de geoproceso, tipo intersección, eh, bueno, les cambié el nombre, le puse color, todo. A las regiones, ahí, bueno, las referencias se ven, de la puna, la prepuna, la región chaqueña, valles centrales, valles calchaquíes. Y bueno, también descargué primero, en el IGN, las capas de provincia, país, departamentos, en formato shape. Y las ecoregiones, las formaste vos, digamos, porque no deben ser los departamentos así de Salta, ¿verdad? Claro, no, no, no. Son 23 departamentos en total, y bueno, de ahí los fui uniendo, según lo que se podía. Claro, no, no, está bien. Tuve que ir fijando y cambiando los, sí, los departamentos. Bueno, en el trabajo estaban esas cinco regiones, había un mapa también en este trabajo, así que bueno, me ayudó para ver si había terminado bien con los resultados o no. Bueno, después... Y los puntitos son, digamos, significan la localidad donde se hizo el estudio de lo que hablabas recién del Dengue, me dijiste, ¿no? Sí, se tomó esas cinco, no, no son cinco, son como 10 o 11 puntos, donde se estudiaron los casos de Dengue. Claro, claro. Es como una muestra que se tomaron en esos lugares, digamos. Claro, se tomaron muestras de ahí, y bueno, se analizaba la ovoposición, digamos, de los huevos en agua. Claro, buenísimo. Bien, bien. Así que, bueno, y obviamente utilicé el etiquetado para que se pueda ver de los puntos qué localidad exactamente era, y bueno, se estudiaron, como ven, en cada eco o región hay un punto donde se ven las muestras, donde se tomaron las muestras, así. Claro, para la búsqueda del Dengue. Claro, buenísimo. Bien, gracias, Denise. Muy bueno el trabajo. Bueno, como dijiste vos, tuviste que usar seguramente el Geoproceso Unión, Intersección, ahí para poder unir y trabajar con las distintas ecoregiones, tal como lo teníamos nosotros en Jujuy, digamos, como te viste, tenemos Valle, Quebrada, Puna, entonces seguramente algo así más. Claro, algo parecido a lo que hicimos en los primeros trabajos. Claro. Sí, pero de salda, digamos, porque yo soy de salda. Claro, claro, no, no, está bien por eso, digo, está bien, por eso me parece, pero supongo que más o menos con esas herramientas trabajaste para hacer la fusión de estas ecoregiones que estás mostrando. Exactamente. Y también, bueno, armé una tabla aparte de Excel con las ecoregiones, con los puntos, para que con el complemento MMCookies se pueda ver las localidades que aparecen y aparecen los puntos. Ah, buenísimo. O sea, los puntos no los sacaste, digamos, de las localidades, digamos, georreferencias, sino que hiciste, por ejemplo, la localidad y pasaste por el MMCookies para que te tire las coordenadas de latitud y longitud, digamos. Claro, exactamente. Sí, sí, yo mermé la tabla de eso porque, bueno, estaba escrito en el trabajo este y entonces lo pasé a una tabla y los puse a las coordenadas para que me salgan. ¿Te los corrigió bien? O sea, ¿te los detectó bien o tuviste problema? Sí, 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 después me fijé y estaban bien. Ah, buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Perfecto, bien, sí, bueno, lo bueno es que ahora cada uno ya tiene herramientas como para poder generar su propia cartografía, ¿verdad? Porque, como decíamos, tal vez podíamos buscar las localidades allí, las localidades de la provincia de Salta e ir filtrando, pero bueno, mejor si lo pudiste hacer así, tenés que filtrar solamente las que estaban en el mapa que mostraba el trabajo final, digamos. O sea, no hacer todas, sino... Sí, me parece más sencillo de la forma que entendí. Claro, claro. Y bueno, también le puse la capa de base y, bueno, el resto de las consignas que pedí. Claro, buenísimo. Bien, Denise, muy bueno. Salvo ahí le falta, capaz, el mapa de ubicación con respecto al país, creo que habíamos pedido la ubicación, algo así, pero está bien. Sí, 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 me olvidé de cargarlo. Sí, sí, de verdad, el mapa de ubicación general, digamos, donde estábamos, la zona que estábamos mostrando, con respecto a Argentina, creo, era. O, bueno, quizá en este caso te convenía decir sobre el NOA, y Jujuy y Salta Tucumán, y me estaba señalado Salta, y bueno, ya he estado. Bien, Denise, buenísimo, gracias. Y vos ya venías trabajando con información geográfica, o con este curso estás empezando a trabajar. No, la verdad que estoy empezando a trabajar, yo sé que es importante, y bueno, me recomendaron muchos que haga un curso de algo así, y justo encontré esto, y me vino de 10, la verdad. Bueno, buenísimo, bueno, esperamos que te haya servido, te sirva, te haya servido y te sirva más el tema del trabajo con la información geográfica, que realmente tiene bastante para hacer muchos análisis diferentes, incluso ahora que vos ya lo tenés ahí, le podés asociar más información, viste, que nosotros habíamos puesto, que a veces creamos archivos en CSV o en texto, y lo asociamos a una entidad georreferenciada, como son los departamentos, y ahora que vos ya tenés ahí correcciones, podés seguir aumentándole ahí otra información que, bueno, que se vaya a analizar, ¿no? Bueno, ya deberán después, ya cómo lo vas planteando. Buenísimo, Denise, realmente muy bueno el trabajo que has hecho también, realmente se ve que pudiste resolver tus pruebas, las dificultades que tenías como para resolver lo planteado. Así que, bueno, buenísimo, Denise, gracias, gracias por el tiempo, también el tiempo que tuvieron durante estos meses para poder cursar todos los martes, así que, buenísimo. Bien, Denise, muchas gracias, perfecto. Solo eso nomás, digamos, eso que faltaba el mapita de ubicación general, pero está bien, no hay problema, está perfecto. Buenísimo, gracias. Bien, gracias, Denise, bien, bien. Buenísimo, ahí está Denise, Luis, ya se animaron, los demás, si quieren ir mostrando también, de los que están con nosotros ahora, si quieren ir mostrando sus trabajos, a ver, de los que están presentes, Mónica ya pudo solucionar su problema, todavía no. Quispe Gladys, está, a ver, Quispe Gladys, sí está, ahí está Gladys, no sé si Gladys quiere... Compartirnos su trabajo, el que envió ahí, lo tengo al trabajo que envió, o quiere que yo comparta y usted va hablando como deseen, también, no hay ningún problema. O si quieren compartir pantalla, mejor, también. A ver, ¿quién más está? Bien, adelante, adelante, sí, ya quiere compartir, perfecto. Aparece como municipalidad, no sé cuál es el nombre, en el Zoom aparece como municipalidad de San Salvador de Jujuy. Si le pudieran, a ver, la fundación, darle la autorización al usuario que aparece como municipalidad de San Salvador de Jujuy. Ah, que cambió de máquina, ahí está perfecto, bien, bien, sí. No hay problema, adelante, adelante, puede compartir o necesita el permiso. No hay problema, adelante, adelante, puede compartir o necesita el permiso. Ahí está perfecto. Ahí está, la mancha tiene, bien, perfecto, ahora sí. Tiene audio, si quiere hablar un poquito. Sí. No la escuchamos, ¿no? Si está hablando, no le escucho el... Hola. Ahí está, ahora sí. Sí. Ahí está, bien, perfecto, ahí está. Bueno, no puedo poner el F5 para que se reproduzca, digamos, el PowerPoint, pero ¿se ve ahí más o menos? Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo, sí. Bueno, yo lo primero que hice es añadir una capa vectorial de provincia, el que bajamos de, el que podemos sacar de IGN. Sí. Hice un filtro por la provincia de Jujuy. Luego agregué la capa de texto delimitado de Dengue, porque probé con COVID y me daba pocos puntos, entonces para que sea como más, se pueda ver mejor, se pueda analizar mejor, utilicé la de Dengue. O sea, utilicé el web service geocode del complemento MMQGs, y mediante el OpenStreetMap conseguí estos puntos. No sé si llegan a notar que hay unos rosaditos y unos grises. Entonces, yo tenía los que había procesado en clases, y después hice otro proceso porque no lo encontraba, y resulta que después lo encontré. Entonces hice una comparación y es como que me dan algunos puntos diferentes. Por eso, o sea, lo puse a propósito para que se vea que por ahí capaz que da una ubicación similar o cercana, no exacta, exacta. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser que DMQGs, sí, o sea, digamos, el complemento sí puede ser que en base a cómo tome la dirección, puede ser que en el mismo lugar, o bien puede ser que en un lugar próximo o cercano. Claro, yo lo dejé, digamos, como para consultar y ver si realmente era como yo decía, digamos, como yo suponía. Claro, capaz que si le especificamos bien la altura, o sea, digamos, por ejemplo, la base es 130, entonces capaz que ahí sí nos daban el mismo, pero creo que justo el archivo que yo pasé no tenía alturas, me parece. No, no tenía solamente en las calles. Claro, si es que yo pasé, ¿no?, que está usando. Sí, sí, el que te pasó, sí. Bien, bien, bien. Bueno, además agregué la capa editorial de barrios del ejido municipal, porque yo trabajo para la municipalidad, así que tengo una capa, que también tuve que hacer un trabajito ahí porque los barrios están por ordenanza, entonces están separados, entonces tuve que hacer un solo polígono para poder trabajar con esto. Claro, bien, 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 bien. Bueno, una vez que hice... ¿Y los barrios, dónde lo había trabajado? ¿Los generó en el QGIS o ya lo había generado en otro lugar, digamos, en Google Earth o en Google Maps? No, 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 yo lo tengo. Curiosidad, ¿no? La capa me la brinda la municipalidad. Ah, bien, 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 perfecto, perfecto. El QGIS de acá de la municipalidad tiene la capa, pero tiene por ordenanza, digamos, tiene los barrios todos separados por ordenanza. Ah, bien, perfecto. Entonces son polígonos separados, no es una sola cosa. Entonces yo lo que hice es unirlos y obtener... La capa más amplia, digamos, de todos los barrios, claro. Sí, de todos los barrios, sí. Bueno, a ver la siguiente. Después hice un mapa coroplético, hice una intersección de... Ay, puse mal ahí. Puse COVID, pero es dengue en realidad, ahí me confundí. Bueno, hice la intersección y me dio estos dos mapitas que utilicé distintas etiquetas para ir haciendo pruebas, para ir viendo cómo quedaba el mapa. Claro, claro, sí, está bien, está bien. De un lado tiene la cantidad total, ¿no? Y del otro lado, en el que está la izquierda, se ve que serían los nombres de los barrios, digamos, ¿no? Claro, que se puede interpretar igual, porque se puede ver el barrio y el color más oscuro es donde más casos hay. Claro, más casos hay, sí. O sea, se lo puede interpretar de las dos maneras, pero me parecía bueno, digamos, hacer los dos. ¿Por qué? Porque yo apuntaba a hacer un mapa de calor, entonces quería saber que realmente tenga un buen resultado después. Exactamente, sí. Así que, bueno, y después utilicé... Voy a pasar a la siguiente. Utilicé... Bueno, yo esto lo hice ya como algo personal, digamos. Los mapas de referencia los hice yo, o sea, hice el mapa que traje también de IGN, que hice un disolver de las provincias, y me quedó el de Argentina completito, o sea, solo el contorno. Bueno, hice lo mismo que antes con el filtro de Jucuy, en provincia, después traje también el de departamento, y filtré el departamento general Belgrano, y los barrios, también agregué la capa, entonces obtuve estos dos mapas para hacer una referencia en el mapa final, digamos. Claro. En vez de traer la imagen de... ¿Se acuerda que usted nos hizo traer una imagen, bajar una imagen? Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo lo trabajé para practicar también. No, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Esa era la otra forma de hacerlo, digamos. Es el día, bueno, yo lo hice con la imagen, pero también, digamos, uno puede crear su propia imagen de ubicación, digamos. Se puede hacer, sí. Y bueno, por una cuestión de espacio, no de espacio, sino de peso del archivo, yo hice dos mapitas de calor. Bueno, no hice dos, hice uno solo, pero le cambié los colores para ver cómo quedaba mejor, digamos. Claro. Y bueno, estos son los resultados, ya los JPG, no, los TIFF, no, JPG. JPG, sí. Sí, sí. Lo único que me había olvidado de agregar un logo, así que en el segundo le agregué ese loguito, como no lo quería hacer institucional, digamos, lo hice como genérico. Claro, no, también, sí, sí. Pero para aplicar, digamos, la inserción del loguito. Y bueno, esto es lo que quedó, digamos, tiene abajo, no sé si se nota, está el título, va la referencia de qué se trata el mapa, quién es el autor. Sí, en el trabajo que yo, o sea, en el PowerPoint que yo tengo, o el que subió al aula, sí se ven, digamos, sí se ven todas las referencias, se ve el título, también se ve quién es el autor, ¿no? Sí, en ese PowerPoint que usted subió, sí lo veo yo. Bien. Y bueno, eso sería todo, o sea, ese es el resultado, digamos, de mi trabajo. Bien, Mónica, perfecto, ¿no? Está bien. Y una curiosidad, ¿no? ¿Y de cuánto usó el radio para hacer el mapa de calor ahí? He probado con kilómetros y me daba una cosa fea, o sea, salía mucho de los barrios, así que con 900 metros anduvo así como está. Ah, perfecto. Los dos están hechos con 900 metros, nada más que le cambié el color, bueno, para... Claro, no, para que se vean cómo, a ver cuál queda mejor, dicen. Sí, 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 he probado con los kilómetros, digamos, que hicimos en clase, y me daba muy grande, digamos, no se podía ver bien ubicado en el barrio para que nos dé una información, digamos, para que se pueda leer una lectura. Claro, claro, claro. Claro, por eso le pregunto, porque a veces uno elige un radio, a veces en la primera, bueno, sale, uno se pone un radio, qué sé yo, de 50 metros, bueno, pero todo depende también, digamos, de dónde esté situado, ¿no? Digamos, o sea, qué amplitud esté haciendo la cobertura y sale, ¿no? Porque a veces uno puede poner 10 metros, bueno, si estamos concentrados en un barrio, capaz que anda perfecto, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿cómo estábamos? Igual ya había renegado una semana con el tema de COVID, por eso quedó ahí COVID, ahí donde me confundí, porque renegué y renegué, claro, me quedaban muy pocos puntos, entonces no había un, no quedaba un mapa bueno, digamos, o sea, que se pueda leer y decir, bueno, sí, hay más incidencia en tal lugar o en tal otro. Claro, 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 porque el archivo que nosotros usamos de COVID creo que estaba en la distribución de toda la provincia, me parece. Claro, era más para la provincia que para, para un departamento que para barrios, así que me vino bien este deslingue. Ajá, bueno, buenísimo, gracias Mónica, perfecto. Bueno. Pero entonces usted ya venía atrás, ya manejaba algo de GIS, digamos, o venía a trabajar con información geográfica, digamos ya, o empezó ahora también. No, no, yo ya venía trabajando. Ah, bien, bueno, esperemos haberle dado algunas herramientas que quizás no tenía, así que buenísimo. Por eso ese mapa de calor, porque yo no había trabajado sobre esta. Ah, con esa herramienta de mapa de calor, claro. Ah, perfecto. Así que, por eso le puse onda, digamos, al mapa de calor, porque también había pensado hacer algo con imágenes satelitales. Sí. Pero bueno, como eso ya era, como que me resultaba más fácil, entonces dije, no, mejor hago un mapa de calor. Claro. No, está bien, está bien. Bueno, siempre tenemos un puntapié para donde empezar. Bueno, ahora, usted ha visto que el mapa de calor es una imagen, una imagen, un TIFF que genera alrededor de los puntos que hace. Bueno, cuando empiece, ya más o menos maneja las propiedades de esto, cuando vaya a manejar las imágenes satelitales, bueno, va a ser más o menos parecido, digamos, no le va a costar. Bueno, bueno. Ah, y también lo que me aprendí, digamos, es con la herramienta del MMQGIS. Sí. Ah, para la georreferenciación de direcciones. Claro, sí. Sí. Está bueno, porque nosotros tenemos muchos datos acá en la municipalidad y por ahí no son tan precisos, entonces está bueno poder, por lo menos, acercarnos a, y después se puede ir mejorando eso, pero sí, tener una primera. Ah, claro, pero yo no diría así. Tal vez si, por ejemplo, como le decía, cuando yo pasé esos datos, no tenía la dirección, o sea, digamos, no decía, por ejemplo, la valle a 130, o la numeración exacta, con la numeración, tal vez si, si las direcciones tuviesen la numeración, capaz que estoy más seguro que la georreferenciación sería más exacta, ¿viste? Por ejemplo, si ponemos al mirante Brown, tiene desde el cero hasta más del mil, y si nosotros ponemos al mirante Brown nomás en el MMQGIS, capaz que justo ponen la mitad, la primera georreferencia. Hacemos de nuevo y va a poner, quizá lo pone un poco más arriba, más abajo del punto que hizo recién, ¿no? Pero si le pusiéramos una numeración, seguramente mejoraría la precisión, ¿no? Sí, a lo respecto de un mapa de calor me parece que está bueno, porque la idea es ubicarnos en el foco, digamos, de algo. Entonces, está bueno. Ya para otra cosa, capaz que no es tan efectivo, pero a mí me sirvió, me sirvió, me sirvió. Sí, qué bueno. Bien. Bueno, buenísimo, Mónica, gracias, gracias por compartirnos su trabajo. Bueno, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por haber estado jueves a jueves. Martes a martes, digo. Le quería decir algo. Yo me tengo que retirar. Bueno, buenísimo, sí, perfecto. Por eso decíamos. Los que quieren compartir y se pueden retirar y tienen que hacer, perfecto, no hay ningún problema. Yo creo que después de la grabación. Bueno, 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 un gusto, Mónica, entonces, que esté bien. Igualmente. Bien, gracias. Aparte a los que vienen. Bien, buenísimo, ya nos compartió Luis, Denise, Mónica. ¿Alguien más se anima a compartir? ¿Puedo compartir, profe? Ángel, sí, perfecto, Ángel, sí. Por favor, la fundación, si lo habilita Ángel. Ángel Fédrico, si lo habilita la fundación. ¿Te dieron permiso, Ángel? ¿Todavía? ¿Ya? ¿O no todavía? Sí, pero no sé si se deja, se está viendo. A ver. Ahí está, sí, 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 ahí estoy bien. Sí, sí, ahí está, listo. Está bueno. Bueno, fue la primera vez que trabajé con Cugis, así que me costó bastante. Pero bueno, más que nada fue por curiosidad empezar, porque me gustó, me gustó. Lo que hice primero, bueno, descargar el mapa general de las provincias de la Argentina, y sobre todo me enfoqué en el norte, justo cuando me pongo publicación general en el norte, para así plasmar las vegetaciones representativas. Todas las capas las saqué del IGN, y bueno, fue solapando el tema de arbustos, pajonales, bosques. Lo único que tuve problema era que compararla con las capas de desmonte. Lo que me figuraba era una información muy, pero, o sea, cómo decirlo, muy antigua, digamos. Ah, claro, sí. Era para compararlo con cómo se desmontó y la falta de la vegetación. Así que la tuve que sacar porque, bueno, me figuraba como que era mucho, muy poquito el desmonta, lo que se debería actualmente. Claro, a lo que seguramente es hoy, ¿no? Seguramente sí. Y bueno, plasmé eso, la fuente total es la del IGN, y el título no me acordaba si tenía que poner con él, puse la del ministerio, digamos, más que nada. Claro, no, sí, sí, no, está bien, era un logo representativo, podría haber sido, porque, digamos, quizás si ya uno está trabajando a veces, por ahí quizás el logo de la institución, o bueno, si se puede y si no, de todas formas igual buscar un logo para nosotros que nos represente, digamos, propio, tal vez. Está bien, está bien, el que pusiste está bien, está bien. O el de Incotés, de última vez ha expuesto, que estaba bien también, digamos. Claro. Y nada, traté de seguir los pasos más posibles que podían. Ah, buenísimo, bueno, perfecto, Ángel, gracias por mostrarnos, entonces, tu mapa nos muestra toda la vegetación que hay en el norte argentino. Claro, la representativa. Bien, estamos por arbustos, pajonal, bosque, monte, y bueno, y en las otras provincias de atrás. Claro. Puede ser que no es lo único probable que en el mapita me siguen jugando mis misiones, ahí no me tuvo un problema al cortar, digamos. Claro. Pero después, bueno, están las otras provincias. No, no, sí, está bien, está bien, perfecto, se ve ahí que están las otras. Y todas estas otras capas que vos pusiste, ¿están por separadas? ¿Son capas shapes separadas? ¿O son una sola capa y está clasificado de esa forma nada más? Eh, están separadas, ¿no? Sí. Ah. Sobre todo la de Jujuy, por eso me pareció así, porque era la que más quería destacar. Claro. La verdad que nunca bajé esas capas, por eso te preguntaba si es que estaban todas separadas o en una sola capa. No era un problema, porque de acuerdo a la información, como el tema de la vegetación me puso a leer, va cambiando bastante, entonces era buscar la capa más reciente, con la información más reciente que la represente, digamos. Claro, claro, claro. Más que nada de eso para lidiar, nada más. Bien, no, hombre, está bien, está bien, Ángel, solamente por curiosidad pregunto, porque como nunca manejé, o sea, descargué de la higiene ese tipo de capas, por eso digo, no sé si eran, son capas shapes, que ya están así vectorizadas, o una sola capa que dice vegetación y después vos la clasificaste, por eso nomás te preguntaba. No, 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 ahí me confundí. La única que sí me salía combinada puede ser el tema de la capa de arbustos y pajonal. Ah, bien, bien. Estuvo ahí en la capa de bosque y montes y estaba separada. Claro. Sí. Ah, buenísimo, bueno, bueno, buenísimo, no, pero era para, es por curiosidad para saber, porque como no, nunca las bajé yo, por eso no le preguntaba en ese aspecto cómo, cómo es. Bien, bueno, Ángel, bueno, buenísimo, muchas gracias, gracias por mostrarnos tu trabajo final, esperamos que te siga ayudando el curso. No, sí, me gustó mucho con Ligur, fue la primera vez que lo hice y me gustó para seguir aprendiendo, así que no, otros cursos que salen los voy a hacer, así que me gustó bastante. Bueno, buenísimo, Ángel, perfecto, este, seguramente creo que. Una duda, no me atengo profesores, que yo al compartir el trabajo, hace rato me salió que estaba pesado y no se envió directamente. Ah, claro, sí, sí puede ser, porque el máximo que nos permite subir en el aula de dos megas, tal vez el PDF generado, capaz que pesaba más. lo mando entonces al whatsapp si puedes mandarlo al whatsapp mejor así ya lo tenemos ahí gracias Ángel bueno les decía seguramente si hay alguno que queda para compartir creo que nos queda un día más del martes que viene más para exposición y bueno si no hay nadie más que va a exponer ese día vamos a tener ya nuestra última clase con un poquito de como estuvimos viendo hay muchas cosas que uno puede automatizar en QGIS que si por ejemplo trabajamos siempre con las mismas capas y hacemos los mismos procesos hay veces que todo ese trabajo se puede automatizar en un solo proceso es como decir a QGIS hacerme todos estos procesos con las capas que yo te mande por ahí uno hace una intersección una descarga, un corte un etiquetado siempre de lo mismo entonces se puede automatizar ciertos pasos para poder mejorar quizás nuestra rapidez en la entrega de un trabajo a veces así que si el otro martes no queda nadie más que quieres poner bueno tal vez veamos un poquito más de esto para que les queden unos cuantos temas más para ver así que buenísimo bien a ver alguien quería compartir sí antes de Apasa quería compartir Gladys bien yo voy a compartir el trabajo de Gladys Quispe y así después puede compartir Apasa a ver ahora comparto lo de Gladys así ella nos puede explicar pero va a tener que hablar con el micrófono ahora lo comparto espérame un ratito y ya seguimos con los demás Gladys me pidió primero así que bueno yo voy a compartir su trabajo para que a ver aquí está a ver ahora sí compartir pantalla bien ahí no sé si pueden ver la pantalla creo que sí bueno Gladys es todo bien Gladys ahí sí ahí está su pantalla ahora sí quiere hablar y explicarnos qué hizo perfecto después seguimos con Apasa listo Gladys no sé si estás si estás hablando no se escucha a ver qué dice no funciona mi micrófono ajá y no sé no te podrías conectar desde el celular como hizo como hizo Mónica te conectas del celular y quizás puedes hablar por allí yo comparto tu pantalla y vas hablando por allí me parece intentamos ah pulso Gladys no tiene micrófono pues decía si quiere si quiere conectarse desde el teléfono tal vez tal vez y desde allí puede hablar digamos y yo voy compartiendo su pantalla ¿le parece? hasta que hasta que pueda conectarse ¿qué parece? si compartimos entonces damos el lugar a a a a a ver quién quería compartir después seguía a pasa ¿si? hasta que Gladys se conecte con el celular y después yo conecto otra vez la pantalla ¿le parece así? total se conecta del celular y puede hablar por ahí y yo voy compartiendo bueno a a ver a pasa Gustavo sería ¿si no? a pasa Tavo dice sería Gustavo ¿verdad? ¿Hola? ¿sí? yo soy Norma a Norma perdón sí lo que pasa que como no podía entrar yo Así que aquí hay otro Ah, está usando Perfecto, no hay problema Norma Sí Norma Por favor la Fundación le puede habilitar A Norma Que está como a Pasa El usuario a Pasa Si le puede habilitar para Listo, ahí está Listo, ya puede compartir Pantalla Listo Norma Bueno Bueno El proyecto Se basa en Bueno, se trata de los De los puntos más Más riesgosos De un asentamiento Yo elegí la provincia de Jujuy Bueno, elegí la O sea De Argentina Elegí la botita de Jujuy La provincia de Jujuy Y bueno De los departamentos El doctor Manuel Belgrano Sí Y me aboqué Mi trabajo El proyecto que realicé Es sobre el centro Del distrito centro De los asentamientos Sí, perfecto Bueno, le puse colores En los diferentes Este asentamiento Que hay en ese sector En el distrito centro Y bueno, también Con la cantidad de familia De cada asentamiento Los números Son Son de cada asentamiento La cantidad de familias Que hay en cada asentamiento Y también Bueno, hice un poco más Ancha En los ríos Utilicé Gufer Para el Claro Sí, buenísimo Claro Porque Hice sobre los ríos Sobre el Cibicibe Río Grande Y al Chijra Hice la zona más inundable De los sectores también Con los puntos Con los diferentes Son de inundaciones De desbordamientos De los ríos Claro, ¿no? Hay la zona 13, 12 Están ahí al borde ¿No? Sí Los asentamientos 13, 12 Se ve que están ahí al borde El 9 también por ahí El 8 también Que están ahí Sí Eso es Bueno Eso es Por lo que están En zona de riesgo Utilicé los puntos Perfecto Para ver Dónde están los riesgos De zona Que son más de inundaciones Y después Está con el punto El mismo color Pero con un punto negro En el medio Hice con Que son las zonas Que son de Que se desbordamientos Que se coronan Por ejemplo Que están en una pendiente En los lugares Disculpe Sí ¿Cómo se cancela Para ver Esto El QGIS? Porque En este no aparece Es que como estamos Cambiando de computadora Sí Dio un error En los puntos Y en el buffer De los puntos Y no se ve A ver Ahí está Sí ¿Quiere que yo comparta El PDF Que usted tiene? Que me mandó? Sí Ya está hablando Yo lo tengo aquí Ah está Perfecto Ahí está Ahí está Bien Perfecto Ahí está Sí Ahí se ven bien Buenísimo Ahí estaba Estaba viendo La referencia Que usted estaba dando Estaba buenísimo Sí Por ejemplo Estos son los puntos Que son de desmoronamiento O sea Que están en pendiente En los lugares de riesgo Cuando llueve mucho Por ahí Y todo Esto Como hay una pendiente Se cae O sea Tienen eso Se desmoronan Claro Sí Sí Y bueno Y acá son También tengo Vito Como yo tengo La asociación civil Bueno Como yo sé Más o menos Donde se han desmoronado Hubo desmoronamiento De lugares Entonces en estos lugares Puse Unas fotos Serían unas imágenes Claro Unas imágenes ilustrativas Que mostraban Cómo Qué pasa cuando hay Las crecidas de agua ¿No? Sí Es la crecida Cuando llueve mucho Y en esto Cuando crece Ya la lluvia Entonces Cercan Y incluso Incluso los ríos Cuando cavan Esto ha sido Surgido también En varios lugares Del río grande Y que Y De la zona de Chijera Tendría ser también Claro Como Bueno Ese es el trabajo Que hice No Buenísimo Está perfecto Ahora ya no sabemos Dónde no hay que Irse a vivir Claro Como tengo conocimiento Y soy del sector Más o menos Por eso me gustó Que están Marcados todos Los asentamientos Están con los nombres Me puse los nombres De los lugares Que Como me Queda cerca Todo lo que veo Lo que Cuando Hay algún problema Siempre como Hay referentes De ahí De los sectores De De los acentamientos Entonces Ya tengo Ya los tiene Ubicados Digamos Sí Perfecto Bueno Como trabajo También dentro De la municipalidad De la dirección De hábitat Y bueno Para poder trabajar Claro Punto más Visible De la zona Estos que son De riesgo De Bueno Corre mucha agua O viene mucha agua Por el río grande Bueno Son las zonas Que siempre hay problemas Que hay unos Quiebres también De De defensa Vendría a ser Claro Estos puntos Son Donde sea El río Viste El cava Y Están en zona roja Y se Se están Hay una Cazura Se puede caer La defensa En este sector Se cayó La defensa Y bueno Eso quería ver En eso Que es mi trabajo Visto Porque La herramienta Lo que nos vieron Que nos brindó Usted Esta capacitación Me enseñó A poder Ponerlo Esto En práctica En este sector Que buena Si no Muy útil La información Realmente Bastante Útil Y cuando uno Tiene Como usted dice El planeamiento urbano Cuando tiene que tomar Decisiones Se tiene que tener Todo en cuenta Esas cosas Porque digamos Si está cerca Una pendiente Es obvio Que Toda persona Que se establezca Allí Siempre va a estar En peligro Entonces Está buenísimo Tener esa información Y hacer Análisis Para otros lugares Primero Antes de ir A habitarlo Bueno Tener todo este análisis Previo Sería muchísimo mejor Y está buenísimo Normalmente Muy bueno El trabajo Que hizo Y esas capas O esos Los barrios Que lo tiene ahí Eso delimitado Así con los colores ¿Eso lo hizo usted? O ya lo manejan Digamos Desde el lugar Donde está trabajando Ya los tiene Así georreferenciados O lo hizo usted Ahora En el transcurso Del curso También Se trabajó Con los asentamientos Ah También dentro De la municipalidad Tenemos este tipo De trabajo Que se realiza Claro Ah Claro Pero estaban Todos los polígonos Estos Todos separados Ah Y yo O sea Trabajando Con la herramienta Que no Con la herramienta Que usted no Escogía El unir capa El unir capa Esto me Me ayudó A que esto Uniera yo Todo esto Claro Para mostrar Una sola Un solo Una sola región Amplia Sí Ah Buenísimo No Está muy bueno Realmente Estoy en las prácticas Y bueno Eso me ayudó A mí Por ejemplo Que yo no tenía Mucho conocimiento O sea Hacíamos el trabajo Pero todos así Separados Y esto a mí Me ayudó mucho Esta herramienta Para poder Utilizar Y unir Todo este Claro El conjunto De capas Sí Tanto como Río Los puntos Y todo eso Así que Eso me Ah Buenísimo Buenísimo Gracias Norma Sí Ahí vi también Que En el otro mapa Que había enviado Había visto Como un mapa Tipo coroplético De la cantidad De habitantes Supongo yo Que habitan Eso Así es Esto lo Hice Es coroplético De mayor A menor De densidad Están los más claros Pues son los Claro Ah, bien Buenísimo Sí, ahí está Claro Qué bueno Bueno, buenísimo La cantidad De familias Que viven En los barrios Son las menores Cantidades Y van Con el color De menor a mayor Y bueno Hay más cantidad De familias Claro No, no Está buenísimo Normalmente Muy bueno El trabajo Todos los trabajos Hasta ahora Que he visto Están Bastante interesantes Muy buenos Se ve que toda la mayoría Han aplicado muchas De las herramientas O bueno Si ya las conocían Seguramente Lo han perfeccionado En algunos aspectos Así que Hasta ahora Realmente Yo Estoy muy Satisfecho Con la forma En que están trabajando Y lo bueno Como usted dice Cada uno ahora Ya puede formar Su cartografía Quizás Por ahí uno Lo tiene separado Acá En otro lugar Y ahora ya Uno mismo puede ir formando Su propia cartografía De trabajo Sí Esto me ayuda mucho Y bueno Agradezco esta capacitación Porque la verdad Algunas veces Yo Quería realizar Un trabajo Pero O sea Yo tengo Una asociación Claro Donde yo trabajo Con referentes De diferentes asentamientos Donde estamos ahí Ayudamos Colaboramos Esto nos sirve Por ejemplo Nos sirve Un montón Así que Voy a poner Más empeño Buenísimo Más que todo Viste Que bueno La gente Por ahí Te piden Me llaman Necesito esto O sea Eso Por eso Me aboqué más Claro Y así Estos los puntos Nos viene A nosotros O sea De aprender Y me gustaría De analizarlo más También En el futuro Esto fue así Nomás Pero Me interesa Más Ver Las familias Más vulnerables De los lugares Porque hay Mucha Claro Y O sea Usted ha visto Que a esa Información O a estos A esta Información Que quizás La genera Otra Área Usted la puede Pedir Que la anexen En csv O en texto Y usted ha visto Que puede cargar Esa información Para hacer otro Tipo de análisis Agregarla A estas capas Vio que nosotros Siempre por ahí Agregamos Información No sé Tipo cantidad De niños Menores De tantos años Y si Si van a la escuela No van a la escuela El tipo de material De las casas Como todo eso Quizás otra área Se encarga De hacer reglamento Después usted puede pedirle Que le pasen La información En csv O texto Y también lo puede agregar Ahí A A anexar A la capa Que ya tiene ¿No? O bueno Si es que quizás Ahora Ya las tiene ahí Ahora Pero se puede hacer Incluso Agregar Seguir agregándole Más información De la que ya Se cuenta Pero muchas veces No lo sabíamos Implementar A dónde Cómo Claro La herramienta Que O sea Esa capacización Ahora Nos sirve Bastante Para poder Trabajar Buenísimo Bueno En esto Y ahí es todo Porque Acá en Capital Con las entidades En el distrito Tenemos districción sur En los diferentes Distritos Hay un montón Y hay también Referentes Y yo solamente Me abocé En este sector Porque Es donde yo Más vivo Claro Claro Es donde más Tengo conocimiento Claro Buenísimo Bueno Norma Si por ahí Necesita a veces Que ayudemos Ustedes Que están En el grupo De whatsapp Bueno Me pueden escribir Si hay algo Que quizás Por ahí A veces Les cuesta Cómo resolver En el QGIS Bueno Me escriben Por ahí Si les respondo Al momento Si no A veces Quizás Les puedo mandar Un video Más o menos Que les pueda ayudar No hay problema En ese aspecto Estamos también Para ayudarlos A todos aquellos Que estaban Haciendo el curso Así que bueno Buenísimo Norma Realmente Excelente Trabajo Muy bueno Realmente Que puedo decir Se ve toda La aplicación Que ha hecho En buffer En unir Los polígonos En la georreferencia De las unidades De el etiquetado Ha usado Muchas de las cosas Que veníamos viendo Así que Buenísimo Norma Excelente trabajo Bueno Espero que De acá en adelante Se pueda seguir Perfeccionando Y Y lo pueda seguir Sacando más El provecho A este software Que es libre Y gratuito Para usar Así que Buenísimo Norma Que Perfecto está Bueno Gracias profe Y aparte Quería preguntarle Esta cosa Si Se puede también Como tengo otros Jóvenes acá Que me ayudan Y me colaboran ¿Se podrán Poder capacitar O Habrá otro Tipo de capacitación? Seguramente Sí No hay problema Se puede capacitar En el uso Este Yo creo que Seguramente Ahora tal vez La fundación Seguramente Seguramente Pueda sacar Otras capacitaciones De este mismo estilo Ahora no sabría decirlo Pero Uno ve y yo creo La respuesta Que hay en base A lo que hubo De este curso Seguramente Bueno Se charlará Para poder ver Si se puede En otra oportunidad Lanzar de nuevo El curso Como para que Más gente Pueda acceder Y si no Bueno Me escriben Al teléfono Y bueno Vemos de alguna vez Quizás juntarnos Por ahí Para tomar Una, dos, tres Clases Y poder Ayudarles A que todos Puedan Aprovechar Hacer uso De este software Que realmente Es útil Cuando uno Siempre toma Decisiones O cuando uno Siempre quiere Mostrar Las dificultades Que hay en tal lugar O las situaciones Que uno vive Entonces No hay problema Norma Seguramente Podemos Coordinar Alguna capacitación Bueno Bueno Muchísimas gracias Profe Por todo el apoyo Por esto Por darnos Estas herramientas Que son tan útiles Para nosotros Para como Trabajadora municipal Y también Como a Ser Parte de una asociación Y esto me ayuda Muchísimas gracias No Gracias a ustedes Realmente por Todo el tiempo Que se han tomado Martes A las dos y media Estar presentes Y por ahí Escuchar siempre Hablar Hablar Y por ahí Así que bueno Buenísimo Espero que bueno Quizás por ahí Cuando uno es presencial Por ahí a veces Son un poco más Dinámicas O Hacemos Más de ida y vuelta A veces Cuando están las presenciales Pero buenísimo Yo me alegro Que con esta capacitación Muchos hayan podido Aprender un software nuevo Y ya lo están sacando El provecho Así que realmente Buenísimo Me alegro mucho Así que Gracias a ustedes A todos los que se han conectado A lo largo de todos estos meses Que estuvimos Realmente Gracias a ustedes Por estar ese tiempo Ahí en la pantalla Para poder Aprender Así que buenísimo Gladys No sé si Pudo conectarse Ahora Por el celu ¿Se pudo conectar o no? No tiene Puso Para pasar Puso audio en el WhatsApp Para pasar A ver No sé si se puede compartir Un audio por acá A ver Gladys ¿No se pudo conectar El celular Gladys? Me parece que no Bien ¿Alguien más Para ir compartiendo Su trabajo? Ya nos compartieron Luis Denisse Mónica Ángel Norma Gladys Que está ahí En Intentar Conectarse Seguramente Desde el celular También para Poder Este Hablar Y compartir De su trabajo ¿Quién más Queda? Dentro A ver Ahí está Ahí está Bien Bien Buenísimo Ahí está Ahora A ver Quiero Voy a pasar A ver Quiero Me quedo Buenísimo Escuchamos ¿Quién más Si está Hablando No se Escuche ¿Quién más Hablando No se No se Hablando No se Hablando No se no hay asistencia con respecto a la asistencia no hay hoy, como es el trabajo de exposición con la exposición los que están exponiendo van a tener su presente no hay una asistencia para registrarse el día de hoy ¿sí? Silvia bueno, estaba por compartir Silvia Adelante Silvia vi que estaba compartiendo su pantalla pero no se le escuchaba no sé si si también está con problemas de audio Silvia Silvia si Silvia ahí está bien si se quiere conectar desde el celular y si quiere yo comparto su pantalla ya no hay problema no, no se le escucha Silvia no la escuchamos ahora sí parece que sí hola sí, ahí está bueno, buenas tardes lo que yo hice acá lo primero fue cargarlo primero trabajé los polígonos en el Google Earth cargué ahí los polígonos de los asentamientos que trabaja en la municipalidad y bueno vamos a terrenos tensamos y después vengo y lo dibujo dibujo los polígonos en el Google Earth ah, bien buenísimo bien bueno, de ahí los cargué al QGIS y bueno los transformé los guardé como shape de ahí cargué la base de datos de Excel bueno delimitado por coma que contiene más información digamos el polígono solamente tiene dos 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 hacen dos columnas de de datos digamos que tiene el nombre y el nombre del asentamiento y en la tabla de Excel ampliamos más información bueno nos traje la tabla al QGIS y ahí este lo uní para que en cada polígono este tenga más la formación digamos hice un joint ¿voy bien? sí, sí buenísimo bien bueno o sea que a usted le hizo el trabajo para Norma que estaba mostrando más o menos la parte ahí usted fue a campo y hizo el reglamento y Norma agarró y dijo acá están no, no vamos somos un grupo de trabajo que salimos a pensar está bien atención abrómonos yo me encargo de hacer cargar digamos la información a la compra bueno una vez que hice esto este bueno traje el de las capas de departamento Jujuy de ahí este 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 traje la capa de los ríos también que usted nos había brindado y bueno de ahí de la provincia de Jujuy saqué solamente el departamento de doctor Manuel Belgrano y y después este bien bien Silvia buenísimo está bien con el tema del del para la unión bueno teníamos campos en común que nos dijo usted que eso me costaba que yo le había molestado usted para que me explique bueno corregí eso también porque no había no tenía igual digamos lo que tenía en polígono con lo que tenía en lexa bueno ahí tuve que volver a a corregir todo eso para que coincidan y ahí recién pude unir claro bueno entonces a medida que uno trabaja siempre uno va viendo por ahí cuáles son las cosas para corregir así que buenísimo bueno ahí cuando hice el joint bueno de ahí me fijé si se había unido y si se unió este bueno después también cargué la capa de los ríos y bueno todas las capas bueno elegí filtré digamos solamente lo de 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 río grande y de río chícra y bueno ahí también la simbología y todo eso bueno después bueno la carga la carga el del argen mar también para ay no estoy nerviosa el mapa base el mapa base exactamente sí 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 el mapa base y bueno después ya hice me fui para para el proyecto bien buenísimo Silvia está bien nos está mostrando ahí todos los los sectores que son asentamientos capaz que el título no más debería cambiarle ahí decir asentamientos lo que tiene referencia ahí asentamientos en el distrito centro claro no no me di tiempo claro no no digo por ese el título más capaz que tendría que ser la base de datos solamente en mi trabajo los días que tengo los cursos me quedo acá en el trabajo claro no no tenía más tiempo que este que estoy acá claro perfecto pero este está bien este Silvio está bien digamos lo que hizo nada más le digo el título por ahí capaz que tendría que ser un poco más intuitivo lo que quiere mostrar como dice Dirección General de Hábitat en realidad lo que usted está mostrando son los asentamientos de distintos centros entonces el título nada más cambiar y tal vez como el área amplia debe ser convenido quizás ampliar todo el tema del mapa todo a lo ancho de la hoja y dejar las otras referencias los otros mapas de ubicación en la parte de abajo como que es como es largo como para que no se vea tanto así el mapa base pero son sugerencias nada más para cambiar digamos está bien lo que hizo porque necesitamos cargar todo lo que es de todos los asentamientos de acá de doctor Manuel Belgrano digamos y eso un montón así que yo le voy a estar buscando no no está bien claro pero es por la cuestión de visualización son algunos detalles que le puede ayudar como para que pueda mostrar los otros asentamientos a lo mejor si es una área larga a lo mejor le conviene hacer el mapa todo a lo largo de la hoja y poner los otros el loguito el lugar de ubicación la referencia en la parte inferior del mapa que no le afectaría de nadie pero son sugerencias pero está bueno porque ahí uno ve ya por ejemplo que hay varios asentamientos que se complementan con lo que tenía norma acerca de los ríos hay cerca de alguna avenida principal están los asentamientos así que perfecto perfecto Silvia gracias gracias por mostrarnos su trabajo como lo hizo y a seguir perfeccionándolo digamos bueno gracias gracias a usted por estar como decía bueno usted se tuvo que quedar del trabajo los días del curso así que gracias a usted por su esfuerzo porque se quedaban preguntaban y eso hace que bueno estemos en contacto para poder ayudarles también así que cualquier duda cualquier inquietud que tengan a veces sobre el que no puedan resolverlo no escriben con QGIS siempre trabajé ahí con el KML nada más solamente para dibujar claro ahora ya tiene otra potencialidad ya te puede agregar más información ya el KML por ahí a veces es sencillo lo dibujamos y le ponemos el nombre nada más ahora ya le puede agregar más cosas tal vez como como decía lo que tenía enorme la cantidad de personas que están ahí la cantidad de casas lotes o bueno y cualquier otra información de interés que pueda agregarse a la tabla de atributos de estas capas que uno genera bueno muchas gracias no gracias a ustedes gracias a ustedes por presentarnos su trabajo gracias por el tiempo por decir gracias por su tiempo que invierten y a veces uno como dicen ustedes se queda del trabajo tiene que hacer esto y se quedaban a hacer así que bueno gracias a ustedes gracias hasta luego hasta luego bien ahora nos queda Silvina no sé si también si está presente si está Silvina que había mandado su trabajo también no sé si Silvina quiere mostrarnos creo que Silvina es la única que nos queda me parece que todos ya expusieron gracias gracias a todos a todos a todos a todos Bien, no sé ¿Alguien más queda para exponer? Silvina Creo que Silvina queda solamente Para Para exponer Porque ya expuso Denise, ya expuso Ángel Silvia Les puso Norma Gladys avisó que va a exponer La semana que viene Porque está sin audio No sé si Silvina va Va a exponer O no También está sin audio Bueno Si Bueno, quizás no se anima a exponer hoy Pero capaz que se anima a exponer La semana que viene La semana que viene Vamos a seguir también con exposiciones Avísenle a algún compañero O A algunas de las personas Quizás que ustedes conocen Estaban haciendo el curso Que todavía pueden exponer su trabajo La semana que viene Hasta el 10 de De octubre A ver A ver La semana que viene Creo que es 10 ¿Verdad? Sí Hasta el 10 de octubre Todavía se puede exponer el trabajo Y bueno Que sea Bien, gracias Gladys Se despide Esperamos el próximo martes Entonces para que puedas poner Su trabajo A Gladys Ahí está Silvina Bien Sí, Silvina Adelante 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 Por favor Si la fundación Le puede Autorizar a SD Montial Para que pueda Exponer Su trabajo Y como les decía Bueno Todavía tenemos El martes que viene Para exponer Así que si usted Conoce algún compañero Alguna persona Que estaba haciendo el curso Y que no Por una razón No pudo Enviar Este El trabajo Hasta Bueno Sí, sí No hay problema Silvina Yo comparto su PDF Y así usted habla Y nos Comenta lo que Estaba haciendo Ahí comparto Lo del trabajo De Silvina Ahí está Bien Silvina La escuchamos Si está hablando Silvina Me parece que está Con el micrófono Apagado No Si está hablando no la escuchamos ¿también está sin micrófono? ¿también está sin micrófono? ¿también está? Ah, está sin audio ¿y si se conecta desde el celular? Sí, así yo comparto su pantalla y usted se conecta del celular y desde allí puede hablar tranquilamente, digamos si puede conectarse desde el celular así puede hablar desde allí y yo le comparto la pantalla oa También el celular ¿también está sin micrófono? ¿también está sin micrófono? Sí, 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 sí ¿No le dejan unirse a la reunión, a la sala? No puede entrar con el teléfono. Ahora, creo que lo admitieron. ¿No le dejan unirse a la reunión, a la sala? De todo San Salvador. Nosotros tenemos un total de 162 asentamientos, algunos relevados consensos, otros únicamente delimitados, digamos, los sectores que abarcan. Nosotros, digamos, yo en el 2015 nos dieron una capacitación así de Gajís, pero yo me aboqué concretamente a lo que sería la parte de Dexel, o sea, toda la cuestión de los atributos. Claro, sí, sí. Los tenemos bastante desordenados y cuando, por ejemplo, Silvia generalmente se empezó a hacer directamente los polígonos porque generalmente nos podían pedir una información y, vale decir, tenemos mucho dato pero no la podíamos presentar así, digamos. Visualmente, claro. Visualmente, claro. A lo que pedían, a lo que pedían, a eso nos aportábamos y lo demás íbamos dejando y no podíamos completar, digamos, todo lo que es. Sí, lo que hemos hecho es hacer en polígonos todo, toda la ciudad. Hemos ido toda la ciudad. Y, bueno, hemos ido censando, en principio, aquellos que se nos pedían y después otros que por ahí, por otras circunstancias, nos interesaban a nosotros. Bueno, yo participaba más que nada en el tema de Dexel y esas cuestiones. Bueno, y un poco así, como digo, a los ponchazos aprendimos a hacer algunas cosas. Y, bueno, este curso nos ayudó un poco a clarificarnos y a enfocarnos más y a darnos cuenta que nosotros siempre queríamos ir de lo pequeño a lo grande. Y me parece que ese trabajo era muy pesado. Entonces, que ahora sí comprendimos que el trabajo es diferente. Nosotros acá en esto, si bien es cierto, con Silvia también yo me quedo acá porque no tengo oportunidad de, digamos, en mi casa de hacerlo esto porque tengo una cuestión familiar. Y, por otro lado, yo acá en el propio trabajo yo atiendo mucho al público. Estoy constantemente, estoy saliendo, viniendo. Entonces, yo tengo toda la información y acá me puedo sentar muy poco. Yo, generalmente, en lo que le colaboro es en el Excel, no tanto en la presentación de esto. Y que Silvia era la que más se ponía en esto porque ella era la que tenía más habilidad en eso. Y, bueno, nosotros hemos ido comprendiendo varias cosas, como explicó Silvia, ¿no es cierto? Cómo nosotros hemos empezado con los polígonos, cómo hemos ido cargando los Excel, cómo hemos ido haciendo las uniones, cómo hemos ido haciendo ese mapa base, trayéndolo, que nosotros no lo teníamos en claro cómo hacerlo, porque muchas veces nos pedían y no sabíamos cómo hacerlo. También, ¿no es cierto? Como dice, por ahí lo que presentó Norma, ella como vive en ese sector, está más enfocada. Nosotros también tenemos todas las ciudades y un paquete de cosas que muchas veces nos cuesta centrarnos en algo. Y, como digo, generalmente, como es, digamos, el Estado o, digamos, lo público, siempre surge en urgencias. Queremos hacer una cosa y nos llevan a hacer otra y, bueno. Pero dentro de todo tenemos la información y lo que hemos logrado hacer es los polígonos de toda la ciudad. Y, bueno, y ahora con esto ya vamos a ir, digamos, también un poco siendo más específicos, más concretos. Y, aparte, también, como decía, por ejemplo, nosotros como entidad pública, sí, los asentamientos es algo importante, sumamente importante. Pero, ¿qué pasa? Como decía, en el planeamiento urbano, pero nosotros que lo vivimos de acá adentro, muchas veces no existen. ¿Qué es el planeamiento urbano? No existimos, ¿viste? Solo cuando viene el problema, entonces sí, tenemos que llegar a hacer todas estas cosas. Y, bueno, pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido, si se quiere una, ¿cómo te puedo decir? Un reconocimiento, si se quiere, se está por salir un proyecto que es el Canal de Alvarado. Y nosotros ahí teníamos un asentamiento que se llama Parque Alberti, que lo teníamos sentado, elevado, y, por ejemplo, eso para el Banco Mundial fue una cosa. Como se justificó todo el proyecto. Claro. Por el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Bueno, entonces, estas cosas, como te digo, nosotros ahora, con Silvia, como digo, en lo que nosotros, en nuestra actividad, que es acá en la dirección, hicimos esto porque no nos daba el tiempo para otra cosa. Y, pero, este, nos sirvió mucho todos esos otros aspectos que nos van, nos permiten, nos dan elementos para después nosotros ir dándole ya otra trascendencia a lo que hacemos todos los días. Nosotros, 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 yo prácticamente salgo todos los días a la calle. Claro, claro. Así que yo todo, eso es lo que nosotros, eso es bueno, hay una parte donde vos hablabas de los principios que hay que tener en cuenta para validar estos datos, ¿no es cierto? Cuando son estos ocho principios. Bueno, claro, porque nosotros también, al estar dentro de la municipalidad, bueno, nuestros datos son oficiales, digamos, va a decir, no, tienen que tener ciertos respaldos. Y, bueno, nuestro director siempre nos pedía este trabajo y, bueno, lo hacíamos como podíamos, ¿no? Y ahora, bueno, ya hemos comprendido y hemos incorporado muchas cosas que, como digo, quizás no se ven en lo que hemos hecho hoy con Silvio, como dijimos que hicimos en estos días, así, en la mañana, en el tiempo que teníamos, un poco. Y colaborándonos la una con la otra, lo que no había entendido, lo que no había entendido. Pero bueno, pero bueno, es lo que nos toca hacer a nosotros y es nuestro, así es nuestro trabajo todos los días, viene una cosa y lo tenemos que hacer como sea y tiene que salir en un día, en una semana, en un mes y lo tenemos que hacer. Pero sí, nosotros, la oportunidad que tenemos de salir a la calle y recoger los datos, lo hacemos, lo hacemos y desde el dos mil quince lo tenemos bastante ordenadito. Claro. Desde el dos mil quince en adelante, desde el dos mil quince en atrás, no, porque desconocíamos de todo esto. Pero, no, nos faltaba bastante y con esto hemos comprendido muchas cosas, más que nada la presentación que es por ahí lo que resalta y lo que quizás muestra, hace ver lo que se hace. Porque nosotros acá, muchas veces, trabajamos muchísimo pero no se ve y bueno, realmente somos pocas porque nosotros somos en realidad cuatro personas que vamos a terreno y tres somos las que tenemos que cargar, dibujar, atender a la gente. Entonces, eso hace que sea, pero, digamos, a mí personalmente, desde lo que yo, desde mi profesión, a mí me nutre y a mí me gusta el trabajo en el terreno. En el campo, claro. Entonces yo salgo, no tengo nada, pero sí nos costaba mucho poderlo presentar, porque no sabíamos que harcía muchos elementos y ahora como que tenemos muchos elementos, pero que también somos conscientes de que va a tener que ser gradual porque es inmenso lo que hay, va a decir, es muchísimo lo que hay y lamentablemente el crecimiento, ¿no? Esto es así imparable porque, por ejemplo, nosotros últimamente hemos estado haciendo acá lo que es el alto verde y es prácticamente otro alto comedor. Claro. Hemos ido por unas cuantas semanas y vamos esta semana, digamos, si usamos días, la otra semana son cincuenta. Entonces como que no se acaba, ¿no? Bueno, eso, yo la, una pregunta, una consulta que quería hacer. Sí. Por ejemplo, nosotros recabamos esos datos. Sí. Individuales, vivienda por vivienda. Y ahora, ¿cómo nosotros los cargamos en Excel? Porque nosotros acá, para más rápido venimos, los dibujamos así, con los polígonos. Claro. Dibujamos, los, dibujamos la cantidad de familia que hay, le ponemos un número y, bueno, a veces el nombre. Pero, digamos, para después hacer una presentación como esta, así, más completa, ¿cómo nos conviene hacer ese trabajo de carga? O sea, nosotros, va a decir, el relevamiento lo hacemos, sí o sí. Sí. Porque a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Eso y acá vienen las personas y las tenemos que atender. El tema es cómo para que se nos agilice más este tema después de la carga y la presentación de todo eso que recibimos. ¿Cómo sería? Nosotros hacemos el censo, después ese censo lo pasamos a Alexa. Y, bueno, mientras tanto, como es algo rápido, lo dibujamos a los polígonos. ¿Cómo es, digamos, qué sería, cuál sería el mecanismo más rápido? Por ejemplo, tiene que, veía yo que cuando en el Excel antes nos decían que todo tenía que ir con el mismo tipo de letra. Y yo veía que en ustedes, en las cosas que nos enseñaba por ahí, no era así. Había como que diferencias de la letra. Eso también incide o no incide en lo que tenemos que hacer. Porque nosotros ahora, por ejemplo, con Silvia, buscamos ese campo en común y afreglamos eso. Lo demás lo dejamos porque es una tira larga de cuatro capítulos. Porque si acompañamos a ese tren, nosotros terminamos. Claro. Claro, eso es lo que nosotros queríamos, que hiciéramos una orientación para irnos ordenando más y realmente ajustándonos más a todo esto y tener, digamos, este tipo de presentación. Claro, el consejo primero sería, el consejo siempre es primero tener un campo único que identifique. Por ejemplo, si el polígono a usted se llama 100, el polígono se llama 100 y en el Excel usted tiene un campo que se llame 100, entonces va a poder identificarlos bien ahí. O sea, no importa la forma de letra que esté, pero si ese campo 100 que identifica al polígono coincide exactamente, entonces toda la información que usted haya cargado en esa fila del Excel se le va a agregar al polígono que usted quiere. ¿Me entiende? O sea, usted lo único que necesita por ahí es un campo único, que se llame 100, después el polígono 100, 101 o A21 o A30, pero que sea un valor único. Así como, ¿a qué se referirme único? Que sea como el DNI, digamos, que cada cosa se identifique por una sola, por un solo valor. Yo te pregunto. Después, usted esos polígonos que usted los tiene separados, los puede unir en una sola capa, como lo decía Norma, unir en una sola capa y después anexar, una vez que usted anexa toda esa información que tiene a esa capa, la puede guardar como una nueva capa shape. Entonces, con eso va a poder ayudarle a trabajar siempre, ya directamente en el QGIS. Por ejemplo, nosotros, acá en el municipio, nosotros, usted ha visto que hemos puesto distrito centro, distrito norte, distrito... Nosotros tenemos cinco distritos norte, y en cada nosotros lo hemos separado a los asentamientos, a los polígonos, por distritos. Claro. Porque cuando nosotros nos piden que imprimamos todos los asentamientos, en general, digamos, el distrito es norte, sur, este, oeste, y alto comedero no sale en la impresión. No sé cómo tenemos que hacer ahí. Eso, por ejemplo. Y otra cosa, dificultad que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos el Excel, con todos los datos de cada una de las familias. Sí. El documento, qué sé yo, edad, escolaridad, bueno, todos los datos sociales. Sí. Y cuando queremos hacer la planilla, se hace kilométrica. Queríamos, y también veíamos acá, cuando unimos, hacemos el join, la planilla como que queda larga. Si nosotros la queremos imprimir, bueno, eliminamos los campos. Pero, y después para imprimir, ¿cómo hacemos para que se pueda imprimir en una hoja, digamos, casi normal? Claro. Quizás lo más fácil hacer la impresión de los datos, tendría que hacerlo desde el mismo Excel. O sea, la impresión sí o sí la va a tener que hacer ahí, para que ahí le pueda dar el formato. A lo mejor, el formato de la celda la puede hacer un poco más ancha, cosa de que entre la mayor cantidad de texto que usted quiere. ¿Sí? Ajá. En ese aspecto, ¿no? O sea, por un lado el mapa iría con, qué sé yo, el Distrito Norte con todo su asentamiento impreso. Y por detrás vendría la hoja del Excel, anexada, digamos, impresa, pero, digamos, las celdas que usted, las principales celdas que usted quiere mostrar, a lo mejor, si tiene mucho texto, debería hacerla más ancha, tal vez, a la celda. Cosa que cuando imprima, se muestren todos los datos que usted quiera. Ajá. De esa forma, ¿no? Imprimir desde acá el texto o la tabla de atributos que usted le puede tener en QGIS está medio complicado. Complicado. Sí, se puede hacer, pero, como usted dice, le va a salir una hoja así, kilométrica, larga. Entonces, capaz que el Excel, lo que le conviene hacer la impresión, mejor es desde el Excel. Allí le da el formato a las hojas, como la quiere imprimir, digamos, pues, agrandándole las celdas, o ocultando celdas que no quiere que se impriman. Esas cosas lo hace desde el Excel. Del Excel. Y de ahí tomando imprimir, claro. Y aquí en... Sí, sí, pregúnteme. Lo que usted decía, por ejemplo, ¿no es cierto cuando le digo que si nosotros tenemos que hacer un mapa con todos los distritos, que incluye el Alto Comedero, todo San Salvador de Jujuy, ¿lo podemos hacer? Y que pueda imprimirse en una hoja, por lo menos en una A3, aunque sea. Sí, sí se puede hacer. O sea, porque sí, tiene que definir. Pero... Pero, por ejemplo, acá nosotros no hemos etiquetado, por ejemplo, no hemos puesto nombre, número, nada, cada asentamiento. O sea, si nosotros le ponemos, después queda elegible eso, si le hacemos así todo o no. Claro, o sea, digamos, en todo caso, por ejemplo, va a tener que sacar, quizá el logo de la ubicación de la provincia la saca. La fuente tal vez la saca, así tiene más espacio. Y las pueden... ¿Usted vio el mapa que hizo Norma? Sí, sí, sí. ¿Vio que tenía varios, un detalle de cada cosa? Un detalle, le había puesto un número a cada asentamiento, como un número o algo así le había puesto. Entonces, ese detalle se puede imprimir, a lo mejor, al costado de la hoja. O sea, digamos, incluso el logo, usted lo puede, no ponerlo ahí directamente, lo puede poner dentro del mapa. Lo puede poner dentro del mapa, si quiere. Porque veo que el mapa siempre quedan espacios por ahí que no están mostrando nada. Entonces, a lo mejor, en un borde superior o un borde inferior, le puedo poner el loguito de la municipalidad en la parte baja. El logo de ubicación, tal vez, si necesito un logo de ubicación, lo puedo poner, tal vez, en el mapa, en alguna de las esquinas, tal vez. Pero, si no, lo saca, lo saca. Y en la parte lateral de la hoja, así podría poner las referencias o las etiquetas. Que, por supuesto, van a estar enumeradas con un número, por supuesto, para identificar cada polígono o asentamiento. O bien podría ponerle un color diferente a cada polígono. Por ejemplo, qué sé yo, el polígono que está acá, para el lado del barrio norte, quizás el más largo podría ser un color rojo. Póngale el otro, un verde, un azul. Y así poner en la referencia, en la etiqueta. Pero quizás con color se pierde mucho. Tal vez con un numerito va a ser más fácil. El 1, que se llame 1, va a ser el asentamiento, no sé, este, barrio norte. El 2, el asentamiento Cibi-Cibi. Tal vez con un número se va a identificar mejor. Bueno. ¿Entiendes? O sea, dentro del mapa, esos, todos esos elementos que, por yo, o sea, les hice poner quizás al costado, los puede incrustar dentro del mismo mapa. Porque a veces usted ha visto que dentro del mapa siempre quedan espacios blancos. Como este mapa que tenemos, en la parte de abajo, donde está la flecha norte, la escala. Usted que ahí puede agregar, a lo mejor ahí podría poner el mapa de ubicación, y podría poner el loguito de la municipalidad, y ya le queda todo un espacio al costado para... para poner el detalle a lo mejor. Bueno, bueno, eso no sé. Lo que hicimos, como digo, lo que pudimos a mil cuadras. No, no, está bien, bueno. Pero eso es un trabajo diario, digamos. Claro. Pero así se empieza, y como usted dice, si usted tiene mucha información en Excel, eso ya lo puede subir al QGIS y hacer tal vez otro análisis diferente al que usted esté necesitando, ¿no? Con toda la información que tiene, por ejemplo, podría ver cómo, o sea, la tasa de crecimiento de la población en los asentamientos, quizás en el 2015 habían 100 personas y ahora hay 500. Podría mostrar eso un mapa, ¿viste? La tasa de crecimiento de las personas, la cantidad de personas que habitan en el asentamiento, cantidad de viviendas que se han construido, no se han construido. Entonces, seguramente eso usted lo tiene, o puede tener viviendas que tengan hechas de material, o están hechas de otro. Sí, en el tiempo lo hicimos con algunos, pero después no, nos supera el requerimiento de otras cosas, que bueno, eso lo vamos dejando, porque eso lleva su tiempo también, y bueno, en realidad somos pocos para todo esto. Y aparte también, por ejemplo, yo con la máquina esta que tengo, las últimas dos clases no pude hacer nada. Claro. Claro. Que tengo una sola máquina acá, que cuando tiene cilio, porque no funcionaba, bueno, la tienen que reparar un poco, porque ese es el otro tema también acá, ¿no? Que estamos en ese aspecto. Por eso digo, pero, toda esa información que usted le exce, lo puede subir anexado a los polígonos que usted crea, digamos, ¿se acuerda cómo hicimos, no? Sí, sí, sí. Puede tener, digamos, la más o menos la tasa de incidencia, o puede pintar los polígonos de un color u otra forma. Pero bueno, digamos, eso ya, como le digo, a veces necesita un análisis profundo, o de base al análisis que la persona que está llevando a cabo ese trabajo requiere, habito, pero se puede hacer, digamos, en vez de procesarlo en el Excel, lo procesa mucho más rápido acá en Pugis, digamos. Sí, a eso sí, también sí nos dábamos cuenta que muchas cosas son muy manuales nosotros y que ahora se acortan mucho los tiempos con eso. Claro, sí. Sí, bueno, no sé si eso sería lo que hemos podido hacer. Bueno, Silvia, bien, bien, perfecto, ¿no? No, no, igual como usted dice, igual como decía su compañera, Silvia, Norma, siempre uno, yo agradezco el tiempo que ustedes se tomaron y ahora, como le digo, pues ustedes, ahora mismo ustedes pueden ver con lo que refleja en su trabajo que ven, se puede ver que cada uno puede hacer su cartografía. Ahora, digamos, ya no, quizá no tienen que andar rogándole, pasame las capas acá, pasame en otra capa a la otra, pasame en otra capa, ustedes mismos ya pueden hacer su cartografía y pueden mostrar, como usted dice, la información que está concentrada a veces en archivos, en archivos, y a veces uno no sabe cómo mostrarla, pero bueno, ahora ya por lo menos hay una idea de cómo podría mostrar la información y cómo procesarla, digamos. Sí, eso sí, eso sí, sí, eso hemos aprendido bastante, vosotros decimos varios de los problemas que teníamos. Bueno, pero estamos en contacto, digamos, cuando ustedes necesiten que necesiten que les dé una mano, no hay problema, me escriben, por eso digo, a ver si no les respondo al momento, capaz que les respondo, les mando un video para que lo vean y lo puedan solucionar, pero estamos para eso, digamos, para ayudarnos y, bueno, ayudarles a ustedes también en su gran trabajo, labor que tienen. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, gracias, Silvio. Ahí está, se puede compartir. Muy bien. Buenísimo, bien, gracias a todos por haber estado presente, gracias por haber, también a los compañeros que vieron la exposición de sus otros compañeros. Realmente, yo agradecerles a todos los que cursaron y pudieron exponer su trabajo, realmente, me di cuenta de que muchos ya han aplicado, algunos que ya están trabajando, otros que se están iniciando, otros que descubrieron. Así que espero poder haberles dado una mano en algo para poder perfeccionar el uso de este software. Así que, pero con los trabajos que he visto, realmente muy interesantes, han aplicado bien los conceptos y, bueno, hay que hay muchos más por descubrir, ¿no? Así que, buenísimo, muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por haber estado estas clases. Entonces, como les digo, veremos cuántos más se van a exponer el martes que viene. Tienen tiempo, avísale a su compañero o a alguien que conoce, que estaba cursando el curso y que no pudo exponer hoy, que puede exponer todavía la semana que viene. Este, y después de eso, bueno, ya seguramente nos convocarán o nos convocarán a todos los que, los que han presentado su trabajo ya tienen su certificado final de aprobación, ¿no? Van a tener seguramente su certificado final de aprobación. Así que, por mí, están todos aprobados los que presentaron y los que no presentaron, por eso tienen, avísenle, que tienen la posibilidad todavía de presentar su mapa, de mostrarnos el trabajo que hace y contarnos así como las señores que estuvimos escuchando, ¿no? Como Silvina, como Norma, como todos los que han podido sortear las dificultades y conectarse. Así que, buenísimo, gracias a la Fundación también por todo el tiempo que estuvo con nosotros. Gracias por ese, todo ese soporte que nos ha dado en estos meses. Así que, bueno, muchísimas gracias. Buenísimo, entonces, sí, 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 sí. Norma. Norma, sí. Quiero preguntar si también nos podemos inscribir en otro curso o cuando haya algunos cursos que nos podrían. Yo creo que tendría que preguntarle más a los chicos de la Fundación, ¿sí? Ellos son encargados de, vio que en el grupo de WhatsApp hay dos personas que tienen el ícono de la Fundación. Sí. A ellos debería seguramente mandarles un mensaje y ellos seguramente le pueden avisar de los futuros cursos u otros cursos que se hagan, ¿no? La verdad que yo también seguramente si hay algún curso que me interese les voy a preguntar a ellos. Pero ellos les podrían informar mucho mejor, más claramente que yo, digamos. Buenísimo, profe, muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias realmente. Como decía, gracias a todos por estar y por conectarse. Bueno, nos veremos mediante el próximo martes. Los que quieran conectarse, los que ya expusieron, no es necesario que se conecten. Pero si quieren conectarse para ver y ver lo que sus otros compañeros ponen, pueden hacerlo sin problemas, ¿sí? Y muchas gracias por eso les decía a todos. Y realmente, como les decía, todos los que expusieron hoy están aprobados. Ya tienen seguramente su certificado de aprobación. Ya voy a pasar al listado final. Así que, y si no hay nadie que va a exponer... No, ya tenemos a Gladys que va a exponer el martes que viene. Y si no hubiese más, bueno, solamente vamos a dar algunas otras cositas, las últimos tips de QGIS para poder manejar algunas cosas más. Y así que los espero, los que puedan. Y si no, un gusto haberlos conocido y nos estaremos probablemente próximamente encontrando. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias Fundación, gracias, nos veremos después.